Hoy por hoy, Locos por Valencia. Como hemos dicho antes, vamos a seguir, pero vamos a seguir cuidándonos la boca, Amadeo. Bueno, como toca, claro que sí, la una, 18 minutos de la tarde, porque durante estas últimas semanas seguro que más de uno se ha acordado de su dentista por tener algún problema y tener dificultades en encontrar solución. Bueno, vamos a saludar en primer lugar al doctor Óscar Castro, presidente del Consejo General de Odontólogos de España. Doctor Castro, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Pues bien, trabajando y bueno, esperando que pase esta pandemia que nos tiene a todos tan preocupados y en alerta. Entonces, doctor, los odontólogos, las clínicas dentales en general, ¿ya están operativas? Bueno, siempre hemos estado operativos. Lo que hay que tener en cuenta es que las clínicas dentales somos servicios sanitarios esenciales y nuestra atención en un primer momento se ha limitado a la atención de urgencias, pero nunca hemos dejado de atender a los pacientes, como es nuestra obligación y, como digo, porque somos servicios esenciales. A partir de ahora, bueno, estamos en fase cero, luego vendrá la fase uno, pero a partir de ahora ya, digamos que empiezan a abrir un poco el abanico, pero siempre con algunas restricciones, ¿no? Por ejemplo, con cita previa. Efectivamente, nosotros nos hemos sujeto a una serie de protocolos que hemos emitido, hemos elaborado desde el Consejo General de Dentistas, lo hemos evaluado con el Ministerio de Sanidad y, bueno, aparte de todos los protocolos que ya de por sí hacíamos los dentistas, porque si hay un sitio verdaderamente saludable son las clínicas dentales, precisamente por esos protocolos que aplicamos y que en su momento, pues tanto enfermedades infectocontagiosas como el SIDA o la hepatitis, pues ya nos obligó a hacer esas medidas y todo el mundo ya asocia a su dentista y al personal auxiliar de la clínica con sus guantes, su mascarilla, sus gafas de protección, o sea que es una cosa que habitualmente ya hacíamos y lo que estamos haciendo ahora mismo pues es distanciando las citas de los pacientes para que nos acumulen en la sala de espera, les hacemos unas preguntas previas cuando van a acudir a la consulta para descartar que pudieran tener o algún contacto con el coronavirus, o estudiar infectado con coronavirus, citamos a un paciente con un espacio de tiempo para que no se mezclen ni en los pasillos ni en las zonas comunes, o sea que tenemos una serie de medidas, pues eso salva guardar la distancia de dos metros entre el personal y los pacientes, salvo en el momento de los tratamientos, donde con nuestros equipos de protección individual pues les daremos una asistencia pues con garantía y protegiéndoles a ellos, protegiéndonos a nuestro personal y protegiéndonos a nosotros mismos. Claro, porque lógicamente los pacientes no pueden llevar mascarillas, si no ustedes no podrían trabajar, por lo tanto hay que extremar las precauciones. Bueno, le diré que en un momento y un genio que no hubiera cuento me dijo que lo mejor es que acudieran a la consulta y que los tratamientos los hiciéramos con los pacientes con mascarilla, pero bueno, eso es dentro de las anécdotas. Alguien tuvo una idea luminosa, ¿no? Sí, pues para el honor que muchas veces la realidad supera la afición y me lo llegaron a decir y bueno, queda en eso, en la anécdota que usted dice. Claro, es que ustedes, y si bien lo pensamos, pues son los que más próximos están a la boca, a ese foco de emisión de partículas, ya nos decía que bueno, han extremado las medidas de protección y lo que no sé, espero que no haya habido ningún problema con ninguno de los profesionales en España. Pues mire, puedo decirle que los sanitarios españoles somos los que más hemos sufrido la COVID-19, la enfermedad provocada por el coronavirus, pero dentro del colectivo, precisamente los que menos afectados, siendo los que estamos más expuestos, hemos sido los dentistas y todo tiene que ver, y el fundamento es que los protocolos que nosotros empleamos de protección efectivamente han estado funcionando y por eso ni pacientes ni profesionales pues hemos sido apenas tocados, que sí que le hemos sido, pero lo que hay que tener en cuenta es que uno, en el caso particular del coronavirus, se puede contagiar no en una clínica dental, sino se puede contagiar en la cola de supermercado, en la farmacia o en un transporte público, o sea que estamos expuestos todos y en todos está pues el poner todas las medidas de lavado de manos, de utilizar mascarillas y todo lo que insistentemente estamos diciendo los sanitarios para que la población general podamos acabar de una vez por todas con esta pandemia. Con este calendario de las diferentes fases, como ha sido todo tan rápido, pues claro, hay que estar al tanto de lo que está ocurriendo, ¿no? Seguramente algunos dentistas o algunas clínicas pensaban que hasta el día 11 no iban a abrir, al final ha sido el día 4 y no sé si alguno de ellos ha tenido que ir de piso a corriendo para habilitar las clínicas con estas nuevas medidas sanitarias, ¿no? Sí, bueno, ha habido una cosa que ha sido principalmente no ya el hermetismo, sino la falta de claridad por parte de la Administración y en concreto por parte del Ministerio de Sanidad a la hora de dar instrucciones claras y concisas. Las clínicas dentales han estado en un limbo y muchas veces las propias, los propios medios de información han ido por delante en cuanto a la información que nos, que nos, que dimanaba del Ministerio. Entonces, ustedes a través de radio, prensa, televisión, decían que abríamos las consultas ya en la fase cero, pero se ha dado más información de las peluquerías, por ejemplo, que de lo que son las clínicas dentales. Hemos interpretado que hay una fase ya de desescalada de empezar a funcionar en las clínicas y principalmente, y a criterio del facultativo, tiene que ver lo que tiene que priorizar, o sea, no solo la atención de urgencias, sino tratamientos no demorables, que si se demoraran, al final acabarían convirtiéndose en urgencias. Por lo tanto, cada caso y cada paciente se analizará individualmente y el facultativo pues tendrá el criterio para atenderlo con mayor o menor prioridad. Tiene usted razón, de verdad, porque si no nos dolía ninguna muela, pues claro, cuando nos mirábamos en el espejo sí que nos veíamos la melena. Entonces, por eso quizá hemos prestado una atención especial a las peluquerías. Doctor, durante estas últimas semanas, lógicamente, bueno, ya nos decía, ustedes han estado atendiendo urgencias, imagino que también muchas de ellas, pues, intentando dar remedio o solución por teléfono, ¿no? Aconsejando, pues, mire, tómese esto, a ver si le calma un poco el dolor, tal, ¿no? Imagino que esa atención telefónica también ha sido importante. Sí, bueno, la responsabilidad como sanitarios, lo primero y lo sensato era hacer lo que se conoce como triaje telefónico, es decir, preguntarle qué le pasa, en qué condiciones estaba y principalmente también si había tenido en algún momento contacto con el virus y si estaba contagiado o convivía con alguien que lo pudiera tener. Es decir, se priorizaba que no se pudiera transmitir el virus, pero principalmente había que atender la urgencia. La urgencia se podía atender en un primer momento telefónicamente y mediante tratamiento farmacológico, analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios y si eso no era susceptible y había que intervenir directamente, pues los dentistas estaban preparados ante sus equipos de protección individual para tratar directamente y, sobre todo, cumplir con nuestro deber, que es tratar la enfermedad y, en este caso, de la boca, del sector bucodental. Si tienen ustedes que espaciar citas para que no coincidan en la sala de espera muchos pacientes y si, además, muchos de ellos han estado demorando, pues, revisiones durante ese tiempo que han estado cerrados, salvo para urgencias, ¿va a haber problemas de conseguir cita en corto plazo en las clínicas? No, seguimos exactamente como bien decía usted anteriormente, mediante el triaje telefónico. Una vez que se habla con el paciente y sabes exactamente cuál es su sintomatología, que es lo que... Entonces, priorizas unas citas sobre otras y, lógicamente, una persona que está con un dolor agudo o que ha tenido un traumatismo, ha tenido un golpe y se ha fracturado los dientes, se prioriza sobre otro tratamiento que se puede demorar y, por lo tanto, en ningún momento ninguna persona va a estar desasistida, sino todo lo contrario. Los dentistas estamos ahí para servir en la salud bucodental y estamos, además, deseando hacer nuestro trabajo, que, después de todo, pues muchas personas dependen de nosotros porque no solo somos los 40.000 dentistas, sino es todo el personal auxiliar que está con nosotros en la consulta, higienistas, auxiliares, resleccionistas, protésicos dentales, más luego toda la industria que depende de nosotros. O sea, más de 250.000 personas que directamente dependen del sector dental y que, por lo tanto, pues tienen que... Las nóminas siguen viniendo, los seguros sociales, los impuestos y, por lo tanto, tenemos que seguir produciendo y estar ahí para hacer nuestro trabajo. Y, en cualquier caso, doctor, ¿no conviene por parte de los pacientes demorar esa visita al dentista para esas revisiones que teníamos programadas, esos mantenimientos, porque la higiene bucodental es fundamental? Sí. Desde luego, mantener una buena salud oral evita complicaciones en la salud general. O sea, una persona que sea diabética, por ejemplo, o que tenga un problema de corazón, pues se puede agravar incluso a nivel sistémico, a nivel general. O sea, que una cosa que puede ser una simple modestia en un primer momento, se puede transformar en algo mucho más grave y, por lo tanto, hay que tratarlo cuanto antes, sin ninguna duda. Doctor Oscar Castro, le damos las gracias por haber estado con nosotros, presidente del Consejo General de Autólogos de España, y nos alegra mucho que, bueno, poco a poco ya se vaya normalizando, por decirlo de alguna forma, su actividad en las clínicas. Gracias. Un saludo, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.